Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Me vine a este parque con mi troquet y con mi ropa a vender, pero como pesaba para subir mi troquet. Y le pedía ayuda a la gente, miren como me ayudaba la gente. ¿Sabes que no me hagas una manita para subir mi troquet? Disculpa. Para subirlo aquí, pero de abajo hay que arreglarlo que sí pesa. De ahí abajo, las dos manos, de ahí, las dos manos. ¡No hay con el panito, boludo! ¡Caigamos, boludo! ¡Sí, cabrón! Por favor, disculpe. ¡Algo despacito, muchachos! ¡Buena, una! ¡Algo despacito, para que todos! Gracias, jóvenes. Gracias, gracias. Con las dos manos. ¡Algo despacito, por favor! ¡Gracias! Con las dos manos, agarrable del hierro. ¡Algo despacito, por favor! Un saludo a la cámara con la mira de cariño, un saludo a mí. Ahí con las dos manos. ¡Algo despacito, por favor! ¡Qué descanso! ¡Aquí con las dos manos, agarrable, porque sí pesa! ¡Algo despacito, por favor! ¡Algo despacito, con una banda con más piso! ¡Adiós! Es una broma, mire. ¡Algo despacito, por favor! Es una broma. Las dos manos, es que pesa. Pero sí, a mí no pesa. Es que es trabajo. Allá abajo, porque si no aquí se me va a caer. De abajo, de ahí. Pero algo del panito, por favor. Salud. Espérame, espérame, espérame. Pero, mira, alto el pan. Vamos, chica. Piero. Agarralo bien de las dos manos que sí pesa. Disculpad, las dos manos. ¡Una, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es un abrazo con la mía, con cariño. ¡Salud, salud, salud! ¡Estoy pesado!